Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Heavy Rain, el tercer capítulo, en este capítulo vamos a jugar con un personaje nuevo, otro personaje, otra historia paralela me imagino, que me imagino que en algún momento las historias se van a juntar entre sí y van a tener alguna relación, hasta ahora no estoy entendiendo mucho, pero me gusta, me gusta. ¿Por qué el tipo estaba tiritando? ¿lo vieron? Estaba como que nervioso. Ok. Me imagino que este tipo es un policía o algo así, ¿no? La zona está acordonada, señor. Por favor, aléjese. Agente Norman Jayden. FBI. Ah, soy del FBI. ¿Llevar algo que lo identifique, señor Jayden? Sí. Sí, claro. ¡Pueba! FBI. Confirmado. Puede pasar. Fabuloso. Venado. Busco al teniente Carter Blade. ¿Está por aquí? Iglu. Lo vi llegar hace un rato. Está por alguna parte. Gracias. Venado es con V, perdón. Ok, es que buscaron tal Blake. Ok, este personaje hasta ahora sabemos que es un agente del FBI y estamos buscando a Blake. Ah, no, dijo el nombre recién, pero me olvidé, perdón. Ok. Ok. ¿Qué clase de lentes cool son es eso? Ok, yo quiero unos lentes así. R1, ¿para qué? Ok, tenemos que ir para allá, me imagino. Ok, creo que me... Ok. Estamos buscando un tal Blake, a ver. Escríbeme en Blake. Debo encontrar al teniente Carter Blake. Hay una vía de tren cerca del lugar donde se encontró el cadáver. Blake. Busco al teniente Carter Blake. Gracias por la comunicación. Ah, ya está, ya está. Gracias. Es el único que se ve diferente a todos. Es la única manera de identificarlo. Wow, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Ok. Mike, ¿puedes decirle al cabullo del docer que pare durante cinco minutos? No puedo pensar. Enseguida, teniente. Ok. Entonces, ¿vienes, Aiden? Hecho. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Un tipo que estaba sacando a miar a su perro encontró el cadáver esta mañana alrededor de las seis. No sabemos mucho más. Por lo que hemos visto, parece obra del asesino del origami. ¿Otra vez con ese asesino? Ok, identidad. ¿Ha sido identificado el cuerpo? No, todavía no. Sabremos más a lo largo del día. ¿Sabemos algo del juez de instrucción? Está de camino, teniente. Llevamos esperando una hora, joder. ¿Causa? ¿Hacemos la causa de la muerte? No hay marcas en el cuerpo. Lo más probable es que muriese ahogado. Como los demás. Testigos. ¿Hay testigos? Todavía ninguno. Todo el vecindario del que se trata. Me extrañaría que alguien hubiese visto. Ah, tiempo. Se ha establecido la hora de la muerte. En función del rigor, Mortis, debió ser hace unas seis horas. Sabremos más cuando el juez le he hecho un vistazo. Tony, no quiero ver a un solo periodista revolviendo hacia la mierda. ¿Entendido? ¿Qué fue eso? Sí, teniente. Ah, irse. ¿Pareces ocupado? ¿Te importa si he hecho un vistazo? Tú mismo. Eh, Jader. Ven a verme si descubres algo, ¿vale? Ahora estamos en el mismo equipo. Ajá. No te conozco, pero no importa. Ok, creo que necesito mis lentes o algo así para buscar pistas. Uh, ok. ¿Qué es esto? ¡Huellas! Ok. Por esas pistas llegan a algún lado. A ver, las voy a seguir. Mmm, acá hay otra. Ok. Hay una opción. ¡Oh, oh! Cuidado. Cuidado, tipo. Ok. Esta es la parte donde tengo que poner esfuerzo en el juego. Tengo que hacer algún esfuerzo. R1, ok. No me voy a equivocar. No me voy. ¿Cómo apretó la X? Ok. Costó. Costó. Ok. Pistas. Ok, sigamos las huellas. Y acá hay una pista. Más huellas. Objetivo memorizado. Objeto memorizado, perdón. A ver, más pistas. Hay más pistas. Vale, comentario. Huellas de ruedas en el lateral de la carretera que hay detrás de la vía. Probablemente en el asesino. Ok. Ok. Más huellas. ¡Ey! ¡Hijo de tu madre! Está bueno ese. ¡Fuck you! Ok, creo que... Hasta que llega la pista... No, no puedo avanzar más. Demonio, creo que tengo que devolverme. Ok, voy a bajar de nuevo. Me vuelvo a la oficina. ¿Te quedas? Ah... Irse. No, ya he visto bastante. Yo también me voy. Ok, ¿dónde nos vamos? Bueno, sigamos al tipo ese. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Ah! Soy pésimo recordando nombres en el principio. Ok, ¿podemos ir más lento? Ok, gracias. ¡Fuck! Ok, ahora la otra vez. Está un poco difícil a veces los controles porque se cambia la cámara, pero bueno, hay que acostumbrarse. Ok, déjenme salir. Déjame pasar, tipo. ¡Muévete! ¡No veo! ¡Muévete! ¡Gracias! ¡Se ponen enfrente de mí! ¿Qué se creen? Como si fueran tan monitos. Bueno, a la oficina entonces. Siempre que me subo a un auto me da la impresión de que en la parte de atrás va a haber alguien. Como que va a haber alguien y me va a apuntar con una pistola y me va a decir, conduce. Creo que esta vez no va a pasar. Creo. No, no pasó. De hecho, siempre cuando manejo, siempre que me siento, miro hacia atrás por si acaso. Como que digo, ¿va a haber alguien? No, no hay nadie. Ok, vamos bien, vámonos. Eso pasa por ver muchas películas. Ok, entonces lo que sabemos hasta ahora es que hay un asesino suelto por ahí. Y de alguna otra relación tiene relación con este chico. Que todavía no sabemos el nombre. No sé si lo han dicho en la historia y yo me lo he perdido. O no sé si todavía no lo dicen. Martes 13. 19.43 centímetros cúbicos. ¿Qué tiene que ver eso? Ok, veo un murciélago. Un murciélago. Ah, veo... Un zorro, supongo. Un zorro. Ah, veo una... Un cangrejo. Un cangrejo. Ah, la muerte. 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 ¿Qué es eso de arriba? Pánico, terror. ¿Ansiedad? ¿Qué? Tengo los resultados de tus escáneres. Todo parece normal. No hay daño físico debido al accidente. Ok. Pero estoy preocupado por tu condición psicológica. Sé que no es fácil, pero debes empezar de nuevo, Ethan. No eres responsable de lo ocurrido. Jason está muerto por mi culpa. Fue un poco responsable. Todavía estaría vivo si lo hubiese vigilado. De hecho. Fue un accidente. Los accidentes ocurren. No puedes estar toda la vida culpándote por la muerte de tu hijo. ¿Cómo estás aún? ¿Cómo estoy? Eh... Infeliz, me imagino. Sé que es muy infeliz. No puede... Comprender... ¿Por qué soy... Incapaz de quererlo? ¿Y tú, Ethan? ¿Qué significa... Ethan, ok. Se llama Ethan. Ok. ¿Tú? ¿Cómo te sientes, eh... Muerto? Dejé de vivir en el momento en que Jason dejó de hacerlo. Cuando nos atropelló el coche. ¿Hay algo más que quieras decirme, Ethan? Wow. Ah... Esquizofrenia... Pérdida de conciencia... ¡Contémosle! No. Oh, ok. No. Si me demoro mucho, la opción se toma sola. La sesión ha terminado. Continuaremos esta conversación la semana que viene. Ok. ¿Qué es eso de ego atrás? Has tenido suerte, Ethan. Casi nunca se sobrevive a un accidente tan traumático. No me siento precisamente afortunado, doctor. Eso iba a decir. Que se te muera un hijo no es necesariamente ser suertudo. Estúpido comentario el del psicólogo, sinceramente. Se te murió tu hijo. Suerte. 16, 10. 25 centímetros cúbicos. ¿Qué es eso? Ok. ¿Colegio? ¿Qué tal te ha ido hoy en el colegio? Me castigaron por no hacer los deberes. Creo que eso fue mi culpa, ¿no? Si, de hecho, cuando estuve en mi casa tenía que haberle ayudado. Ups. ¿Hambriento? Ok, no es muy comunicativo, definitivamente. Ok, levantémonos, porque aparentemente Sean no es muy comunicativo con nosotros. A ver, vamos a ver si podemos hacer algo con él. De hecho, yo nunca en mi vida he tenido un boomerang. No sé, sería cool hacerlo, como tirarlo y que vuelva. Sería como... Ok, ok. Y... ¡Fueba! Ajá. ¿Qué tengo que agarrarlo? ¡Oh, fuck! ¡No, ok! ¿Qué pasa si no lo hubiera tomado? ¿Me hubiera llegado en la cara? ¡Pah! Ok, de nuevo. ¡Oh! Agarra el vuelo y... ¡Fueba! 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 ¿Quieres intentarlo? ¡No podría hacerlo! ¡Vamos a intentarlo juntos! ¡Ah! Es como el momento padre-hijo. ¡No más importante es conseguir la posición adecuada! ¡Ahora, lanza a la recta y un poco a la derecha! Ok, arriba. Y luego que reúno. Digo, muevo el pies. ¡Fueba! 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 Dije pies o pie. ¡Eh! ¡Aplauso! ¡Aww! ¡Ya me quiere! ¡No era tan difícil! ¡Oh! Como que en el primer capítulo Jason era como el hijo preferido, ¿cierto? ¿O es solo mi impresión? Ok. ¿Qué más podemos hacer? Eh... Vamos a jugar el balancín. ¡Hace siglos que no subo un balancín! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Sí! Ok. Eh... Ok, súbete rápido. Ok. ¡Vamos papá, hazme volar! ¡Wapa! ¡Aww! No. Estos son como los momentos bonitos del juego. O sea, que te hacen como querer a los personajes. O sea, yo me estoy sintiendo mal por el pobre Ethan. Perdió a su hijo. Se murió su hijo. El otro hijo no lo quiere. Es como bonito verlo que están estrechando lazos y se están queriendo de nuevo. No sé, es como la parte bonita del juego. Ok, ya. Mucho. Mucho, mucho. Al menos Chon está feliz. Ok, vamos a buscar que otra cosa podemos hacer. Ah... ¿Qué hay por acá? Eh... Un balancín. Digo, ¿cómo se llama esto? Columpio. ¿Quieres montarte en el columpio? Yo te empujo. Vale. Vale. Ok, yo por mientras bailo... Ok. La música es como que... Cuadrado. Y... ¡Soba! ¡Oh, guapa! ¡Vamos, papá! ¡Más alto! Estoy tratando. ¡Guapa! Me alegra que Chon está empezando... Chon está empezando a ser feliz porque... No sé, perder a un hermano debe ser horrible. Awww. Ah... ¿Irse? Ok. ¿Dónde vas? Oye, espérame. Ya se me perdió un hijo una vez. No quiero otro hijo perdido. sabes eso que dije ayer no lo pensaba solo estaba enfadado lo se yo tampoco he sido amable contigo pero míralo a los ojos mínimo ok esperame ehh no se donde precisamente estamos yendo pero creo el me esta siguiendo a mi o yo lo estoy siguiendo ok yo lo estoy siguiendo oye yo soy el adulto yo tengo que guiarte hacia donde ir estúpido niño que quieres eh papá puedo dar una vuelta en el carrusel ah elige un caballo y montate yo te voy sacando el ticket ok hay que ir a comprar el ticket no lo quiero perder de vista sinceramente porque ya estoy un poco traumado con la muerte de Jason no quiero que se me pierda Sean definitivamente uno por favor es un dolar ok ok donde esta Sean Sean donde estas que pasa oh oh que carajo porque otra vez estoy acá que no se si me teletransporto estoy alucinando y estamos otra vez en la misma esquina que no lo deje hablar que es una alucinacion o esta pasando de verdad donde esta donde esta Sean no no me lo creo no podria encontrar aqui estaba Sean donde esta Sean no otra vez no no nos puede pasar otra vez lo mismo pobre pobre Ethan que que casa si vamos a la casa Sean ok ok mochila donde esta Sean digo mochila mochila su mochila pero donde esta Sean ok me imagino que tiene que estar en la casa no ok Sean tiene que estar arriba en su pieza John John uh oh no esta no esta enserio otro hijo enserio la figurita de origami otra vez fuck otra vez pobre Ethan pobre Ethan oh denle me gusta este video chicos ya saben que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y para seguir motivado con los capítulos y nada suscríbanse a su video todos los días bye bye porque la pase? ok hay una guapa albina por aquí y un tipo con una manzana puedo cliquear la manzana y puedo cliquearle a los labios eh manzana hola guapa quieres una manzana toma de manzana zorra